Jorge Losa y Mariana, Barbie, Juárez reprobaron que el público les levante falsos. La mañana de este domingo, 30 de julio, New York a Marcos arremetió contra Jorge Losa y Mariana, Barbie, Juárez, tras captarlos en el 24,7 hablando pestes de ella. Albacete y la boxeadora externaron su postura dentro de la Casa de los Famosos México sobre lo polémica que es la madre de Emilio Osorio, aspecto por el cual no habría ganado ningún reality. Televidentes y usuarios, seguidores del Team Infierno, acudieron a las afueras de la casa y le hicieron saber a Emilio que los únicos dos integrantes del Cuarto Cielo hablaron mal de su madre. Sin embargo, Mariana y Jorge negaron estas acusaciones. Aunque el hijo de Juan Osorio no reaccionó en contra de ellos. Tranquila, Barbie, es el público. No podemos controlar lo que hacen, dijo el joven. No obstante, Jorge Losa entró en el momento y aseguró que la gente que hace esas acusaciones con malos seres humanos. Para mí, eso es ser un mal ser humano, porque estás levantando falsos, testamentos, testimonios. Con eso no se juega. Con lo demás, lo que quieras. Pero con esas cosas, con la mamá de nadie se juega aquí, dijo Albacete. Internautas en redes sociales rápidamente afirmaron que ambos se hablaron de New York y lo están negando, por miedo a que tachen su imagen. Todo esto surge entre las filtraciones que hiciera Isabela Camil de que hay un supuesto plan maestro para dejar en mal a varios de los participantes con gritos fuera de la casa.